Señores miembros del CODISEC, señores regidores, señor coronel jefe de la edición policial del Coral, señores miembros de la Junta de Vecinales, público en general, señores y señores. Es para mí un alto honor el día de hoy, en mi condición de secretario técnico de la Municipalidad Digital de Chancay, voy a hacer una presentación del trabajo efectuado durante los tres primeros meses como CODISEC y como Seguridad Ciudadana Serenazmo en el Distrito de Chancay. Voy a empezar mi posición empezando con los trabajos, la función, misión y visión del CODISEC. El Comité Digital de Seguridad Ciudadana tiene una misión. Planeará, organizará y ejecutará las actividades correspondientes, desarrollando las estrategias multisectoriales y estableciendo metas físicas susceptibles de ser evaluadas, a fin de asegurar la reducción de la violencia y seguridad en el ámbito del Distrito de Chancay. ¿Cuál es nuestra visión? Hacer el Distrito de Chancay una ciudad segura y garantizar la convivencia pacífica de la población es un marco de confianza, tranquilidad y paz social que permite el desarrollo comunitario y una mejor calidad de vida humana. Y nuestros objetivos es fortalecer el trabajo multisectorial en el Distrito de Chancay mediante la interrelación, capacitación, asistenta técnica y administrativa de los sectores e instituciones comprometidos con la participación de la comunidad para mejorar los niveles de percepción de la seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. El Comité Digital de Seguridad Sana CODICET es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas directivas vinculadas a la seguridad ciudadana en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y privado. Para ello, en cumplimiento a la Ley 27.933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se ha conformado el Comité Digital de Seguridad Ciudadana. Asimismo, hemos formulado el Plan de Local Anual de Seguridad Ciudadana con todos los miembros integrantes del CODICET. Siguiente, el CODICET del Distrito de Chancay está integrado por los siguientes miembros. La Municipalidad de la Secretaría de Chancay, quien la preside, la señora Borruda Domitiela Durante Valtas como presidenta, el representante del Ministerio de Educación, la coordinadora del Centro de Emergencia de Chancay, el representante del Ministerio Interior, el representante del Ministerio de Salud, los representantes de las Juntas Vecinales, los representantes de la Policía Nacional del Perú, los representantes, perdón, el representante de la Compañía de Bomberos, el articulador territorial de estrategia multisectorial Barrio Seguro, el representante del Poder Judicial, el representante del Ejército Peruano, el representante del Ministerio Público y el representante de la Marina de Guerra del Perú. Siguiente, por favor. Los miembros del COINSEC tienen una responsabilidad en el Comité Digital de Seguridad Ciudadana. Cumplirán con las funciones y atribuciones generales y específicas del reglamento del NET y Sistema de Seguridad Ciudadana, lo cual incluye, pero no se limita a la elaboración de los diagnósticos participativos y la formulación de los planes de seguridad ciudadana y su producción cuando corresponda. Representan a sus sectores y ejecutan las acciones de su competencia y las que imponen los planes y programas efectivos. Mantiene permanente coordinación y enlace con las otras entidades integrantes del COINSEC que participan activamente en la ejecución de acciones multisectoriales sobre seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Acá en la vista, en las tomas fotográficas, tenemos las cinco reuniones ordinarias que hemos efectuado con miembros del COINSEC en las salas de regidores de la Municipalidad Distrital de Chancay a fin de tratar temas sobre asuntos de seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Bueno, he hablado sobre el COINSEC, ahora sí entro al campo de acción, lo que es la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Serenazgo Distrito de Chancay. Siguiente. ¿Cómo hemos encontrado el área personal de seguridad ciudadana en el Distrito de Chancay y el estado actual que se encuentra? Anteriormente, el 1 de enero, se encontró con un efectivo total de 31 serenos. Se cubre una moneda de servicio en tres turnos de ocho horas diarias. Existía un déficit de cinco choferes para las camionetas y ocho choferes para las motos lineales. El personal del observatorio, de igual manera, existía un déficit de cuatro personas para la atención de los módulos de las cámaras operador de radio y llamadas telefónicas de emergencia. Había once operadoras de cámaras. En la actualidad, se ha incrementado el personal del Serenazgo para cumplir una labor más eficiente y efectiva, con 42 efectivos. Se viene cumpliendo un servicio en la movilidad de tres turnos de ocho horas, de siete a quince, quince a veintitrés y veintitrés a cero siete. En la actualidad, nos encontramos en un 80%. Para ser óptimos, se requiere el incremento del personal, vehículos y medios de comunicación que futuramente lo va a realizar la Municipalidad de Chancay. El personal del observatorio, en la actualidad, contamos con quince personales y está completo. Siguiente, por favor. ¿Cómo encontramos la logística en los vehículos mayores camionetas? Tenemos en la actualidad cinco camionetas que las hemos encontrado. Tres camionetas tienen una antigüedad de seis años, que se encontraban en el regular estado de conservación, pero presentaban fallas mecánicas y eléctricas, llantas y baterías en mal estado. Las dos últimas camionetas son nuevas, donadas por el gobierno regular el año pasado. En vehículos menores, tenemos cinco motos lineales, las cuales no tenían el SOA, el SOA estaba vencido. De igual manera, presentaban fallas en la circulina, luces de peligro y otros accesorios sin funcionar. En la actualidad, seguimos contando con las cinco camionetas y se encuentra el brindándose del mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares. Así mismo se han adquirido llantas y baterías nuevas para la operativa de estos vehículos. De igual manera, en las cinco motos lineales se han efectuado la compra de los SOA para todas las motocicletas. Así mismo se ha dado mantenimiento preventivo en la parte mecánica y eléctrica. El observatorio municipal, ha existido un problema con el observatorio, ya que los CPUs se encontraban en regular estado de conservación, presentando corrosión, ahí ustedes tienen las muestras fotográficas, en el hardware y por el tiempo de uso dejaron de funcionar en el mes de febrero. El sistema eléctrico, el cableado de tomacorriente de todas las entradas de observatorio, se encontraba deterioreado y presentando humedad en todo el cableado. Con relación al servidor, se encontró funcionando en regular estado de conservación, estaban trabajando sin aire acondicionado y sin UPS o SAI, sistema de alimentación ininterrumpida, y por los constantes cortes de fluido eléctrico por la zona, dejaron de funcionar en el mes de febrero. El aire acondicionado, hay dos equipos, uno de ellos malogrado, encontramos así, y el otro en regular estado de conservación por falta de mantenimiento. Ahí ven ustedes las tomas, como están corroídas las CPUs de las cámaras de videovigilancia, de igual manera el ventilador y otros accesorios más. El servidor también está malogrado por el tiempo de uso y por el tiempo de actividad. Siguiente, por favor. El observatorio municipal. Tenemos 15 cámaras de videovigilancia en funcionamiento. Para ello, se han adquirido 4 CPUs para el buen funcionamiento del observatorio, con procesador Core, un disco duro de 1 TB, memoria RAM de 8 GB, de última generación. Se ha cambiado todo el cableado de la instalación eléctrica, estado soleta y deteriorada por el tiempo. Con relación al servidor, está en proceso de adquisición para su relanzamiento en los próximos días, y contar con un conservatorio con las óptimas condiciones de videovigilancia y grabación. Ahí tienen las tomas fotográficas de los CPUs que se han adquirido últimamente. Siguiente, por favor. Con relación a las actividades que cumple la Unidad de Seguridad Ciudad del Serenazgo. Tenemos, según el mapa del delito y el troquis de Chancay, tenemos servicio de serenazgo en 4 sectores. En el sector norte, en forma permanente las 24 horas del día, tenemos una camioneta y dos serenos que rondan y efectúan el patrilaje respectivo, así como el patrilaje con la Junta Vecinal del sector norte. En el sector oeste, tenemos una camioneta con dos serenos, de igual manera efectúan patrilaje permanente las 24 horas, y de igual manera con atención a las juntas vecinales. En el cercado, tenemos dos camionetas, dos motos lineales, y nueve serenos. También igual, se viene el patrilaje a pie, patrilaje motorizado, la atención al público en las diferentes zonas del cercado de Chancay. En el sur, tenemos una camioneta, una moto lineal y tres serenos. De igual manera, tenemos la atención en el puesto de asilo rápido, tenemos la camioneta con estacionamiento táctico, que sale a patrilaje a los diversos lugares y zonas críticas del parte sur. Siguiente, por favor. Hemos efectuado un patrilaje integrado con la Policía Nacional y Serenazgo por sectores. En diferentes fechas, horarios, por la zona sur, norte, este y cercado, con participación conjunta de la Policía Nacional y Serenazgo, con resultados positivos. Ahí tenemos las tomas fotográficas, donde hemos participado en Serenazgo con la Policía Nacional, en diferentes lugares y diferentes zonas de Chancay. De igual manera, hemos reducido patrilajes mixtos con las juntas vecinales y Serenazgo. Ahí tenemos todos los patrilajes mixtos. Son varios patrilajes que se han realizado, sin embargo, no se pueden poner todas las tomas por el tiempo. Pero ahí tienen ustedes las muestras que hemos realizado el patrilaje mixto con las juntas vecinales. Siguiente. Hemos realizado conformación y reunión con las juntas vecinales. Ahí tenemos en Aldea Capesina, en Cerro de la Culebra, en Vampa Libre, en el Cercado, en Cerro de las Cobras, en Peralvillo. Siguiente. En César Vallejo, Marítima Alta, en Juan Velasco Alvarado. 28 de julio, en Cerro de la Culebra. Y en gente emprendedora nueva de amanecer que no tienen ruido eléctrico en esa zona, pero sin embargo se les ronda con toda la parte de la zona norte. Siguiente, por favor. De igual manera, mientras no nos impretendemos con los recursos, hemos procedido a hacer la entrega de una alarma en el Cerro de la Culebra, el día 15 de marzo, donde la población ha quedado muy agradecida y se están haciendo las gestiones con servicios generales para instalarlos de una vez y puedan tener ese medio de disociación preventiva. Siguiente, por favor. De igual manera, a partir del inicio del año escolar, el que habla se ha constituido en los centros educativos, donde ha dado charlas en temas de seguridad ciudadana y sobre todo los valores morales que en la actualidad se está perdiendo mucho en la población adolescente, en la población escolar y en la juventud. Siguiente, por favor. Esta es la parte operativa del personal serenado de Chancay. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido llamadas telefónicas, hemos sido atendidos por diferentes zonas en los meses de enero, febrero y marzo. Ahí tenemos la incidencia que se ha atendido en el cercado norte, este y sur. Siguiente. De igual manera, tenemos un gráfico de mayor incidencia del tiempo por trimestres. Tenemos alteración del orden público, sospechoso de personas y vehículos, asalto y robo, consumo de drogas, accidentes en tránsito, personas serias, tirando licor en la vía pública, violencia familiar, auxilios prestados, infracciones al tránsito y paradigmas informales. Siguiente, por favor. El que habla personalmente, en compañía del comisario del distrito y personal policial, hemos realizado intervenciones de identificación de personas que no es función nuestra, sino de la policía, en forma coordinada se ha realizado y tenemos tomas y algunos no toman más. De igual manera, se ha intervenido a personas que han cometido inicios penales, el robo de celulares, el robo de frustrados. Además, han habido un arresto ciudadano donde la población misma capturaba al delincuente y ha llevado al serenado y los hemos conducido a la dependencia policial para la atención. De igual manera, se ha intervenido una persona por realizar disparos en el cerro de las obras, de igual manera ha sido puesta a discusión de la Policía Nacional para que actúe de acuerdo a ley. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la intervención del serenado en la captura de delincuentes, hemos participado en ello. Siguiente, por favor. De igual manera, hemos recuperado una serie de vehículos, tanto menores y mayores. Hay una bicicleta que se recuperó, se le hizo la entrega al coquetario y se dio cuenta la policía. De igual manera, en los humedales se recuperó un vehículo que había sido robado en la parte de Guaral, una furgoneta, un furgón, perdón, y una mototaxi. Siguiente, por favor. También existe una infinidad de accidentes de tránsito en la carretera Panamericana Norte, donde el personal de Serenazgo interviene en forma rápida, atiende las emergencias, en lo que se puede, y bueno, aquí tenemos una serie de tomas, donde nosotros hemos atendido estas emergencias con nuestro personal. Seguidamente, ahí tiene otras tomas de todos los accidentes que se ha suscitado, en accidentes de tránsito y en el distrito de Chancay. Se ha prestado auxilio también a personas, personas con discapacidad, ancianos, adultos mayores, personas de la tercera edad, niños extraviados. También hemos tenido participación en las diferentes playas durante el medio verano y lamentablemente desde el día 21 de marzo falleció una señorita en la playa Las Viñas, porque, bueno, ingresó al mar, el mar pues muy fuerte, las olas y se ahogó. Lamentablemente llegamos, pero ya la persona estaba fallecida. Siguiente, por favor. También hemos intervenido en violencia familiar, que se está dando muy elevado a los casos de violencia familiar, entonces hemos intervenido en todos los casos de violencia familiar que han sido solicitados al personal de la demanda de emergencia del serenado. Siguiente, por favor. De igual manera, hemos realizado operativos de bares, cantina y coteo de carones con personal de fiscalización y serenado. La ordenanza municipal 016-2011 dice que hasta las 3 de la mañana más pueden atender las 3 de la mañana, las icotecas, bares y cantinas, hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, se nota que se pasan las horas, entonces el transgéncio interviene con serenado y se posee a las multas respectivas. De igual manera, los establecimientos comerciales deben atender hasta las 23 horas, según la ordenanza número 16, y se viene anotando, sobre todo acá en la Plaza de Armas, que siguen atendiendo pasadas las 23 horas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos todos los operativos que se han hecho, que se han realizado con la fiscalización y el personal de serenado, en algunos casos con la Fiscalía y la Policía Nacional. Acá tenemos con la Policía Nacional, ¿no? La ordenanza 006-2014 prohíbe la venta ambulatoria a 50 metros de los centros educativos. Sin embargo, hay personas que lo vienen haciendo, se han realizado operativos a fin de que pueda cumplirse esta ordenanza municipal y los ambulantes no pueden estar en mediación en los centros educativos. El que habla ha formulado el Plan de Acción Escolar 2019 al inicio del año escolar, el 11 de marzo del 2019. A partir de esa fecha, el personal de serenado cumple servicio en los diferentes centros educativos públicos de Chancay. Ahí tenemos las tomas fotográficas de los diferentes centros educativos públicos que venimos cumpliendo con el personal de serenado, tanto en horarios de ingreso y salida de los colegios. Tenemos todas las tomas fotográficas para mejor ilustración. Bueno, hemos llevado a las conclusiones referente al COICEC que en la actualidad viene cumpliendo con las actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana para tal efecto, todos los miembros integrantes cumplen con la participación en las reuniones de COICEC, donde se tratan asuntos relacionados a la seguridad ciudadana del distrito. Durante el presente trimestre, la Unidad de Seguridad Ciudadana ha efectuado tensiones al público, rondas y patriajes a pie y motorizado en diferentes lugares del distrito de Chancay, en fechas, horarios y turnos, con participación del personal de serenazgo, la Policía Nacional de Perú y los delegados de la Junta de Vecinales, así como también ha participado en las reuniones de los delegados de Seguridad Ciudadana en las zonas norte, centro, sur y cercado, notándose la aceptación de la ciudadanía en las diferentes rondas con la Junta de Vecinales, situación que permite que la población se sienta segura y la participación sea conjunta entre población, serenazgo y Policía Nacional. Voluntad política. Nuestra alcaldesa, Presidenta del COICEC, ha dado las directivas precisas para trabajar en forma coordinada con la Junta de Vecinales y todos los integrantes del COICEC. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Comandante Alberto Arrasco-Renada, incondicido de Secretario Técnico del COICEC. Continuando con el programa, vamos a invitar al comandante PNP, Alberto, perdón, al comandante José Gutiérrez Girao, comisario de Chancay, en condición de miembro e integrante del COICEC para su ponencia. Fuertes palmas para recibirlo, por favor. Muy buenas tardes, señora Presidenta del COICEC, señores integrantes del mismo, Junta de Vecinales y Público Asistema. Voy a hacer una breve reseña de todo lo que ha realizado la comisaría de Chancay en el primer trimestre del año 2019. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la producción del primer trimestre. Como vemos, en lo que va en los cuatro meses, tenemos cuatro armas incautadas, bandas desarticuladas de igual forma, cuatro, vehículos recuperados, tenemos... vehículos con requisitorias, seis, vehículos internados al depósito, quince, papeletas impuestas, ciento un papeletas, droga decomisada por ketes, son treinta y seis ketes, droga de marihuana, catorce paquetes, y un total de trescientos ochenta y dos kilos de cloridato de tocado. Siguiente, por favor. Detenidos por diversos delitos durante el primer trimestre. Requisitoriados cuatro personas. En enero han sido veintitrés, en febrero treinta y seis, en marzo veintitrés, haciendo un total de ochenta y seis personas detenidas en el primer trimestre. Siguiente, por favor. A pesar de que se cuenta con un centro de emergencia mujer y todas las autoridades están poniendo especial énfasis en combatir lo que es la violencia contra la familia, contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tenemos la mala noticia de saber de que se sigue incrementando este tipo de hechos. En lo que va del trimestre se han tenido setenta y cinco denuncias por violencia física, sesenta y ocho por violencia psicológica y cinco denuncias por violencia económica y patrimonial, haciendo un total de ciento cuarenta y ocho denuncias. Y, comparado al primer trimestre del año 2018, ha habido un ligero incremento. Entonces, quiero hacer un pequeño alto con este tema para hacer una pequeña recomendación. Y escuchábamos los eslogans que nos dicen que la indiferencia también es violencia. Muchas veces, los aquí presentes somos testigos de hechos de violencia y nos callamos y no denunciamos. Yo tengo seguro de que esta cantidad de denuncias sería mayor y que no cause alarma, sino más de que la indiferencia sería mayor porque hay más preocupación de los ciudadanos. Porque el ciudadano, la mujer, el integrante del grupo familiar ya no se está callando ante un hecho de violencia. Porque el vecino, el familiar que observa que una persona está siendo víctima de violencia ya no está callando. No es que sea malo el incremento de las denuncias. Esto simplemente está demostrando que cada vez las personas están queriendo hacer respetar su derecho. Ya no están dejando de que sea víctima de violencia familiar. El que sigue, por favor. Bueno, acá tenemos la captura de integrante de la banda criminal Lormona de Crepepango, el reglito contra la seguridad pública integral de tenencia ilegal de armas. Y vemos ahí a la persona de Luis Morales Amasicuén, de 20 años, alias Morito. Creo que muchas personas ya lo conocen. Es el hijo del jefe de la banda criminal conocida como Lormona de Crepepango. Esta persona el año pasado también había sido capturada por el personal de la Comisaría de Chancay en posesión de un arma de fuego que había sido arrebatada a un alférez, que había sido arrebatada a un alférez, a un alférez, a un alférez, a un alférez. Pese a ello, pese a ello, se le dio el diórez. El primero de enero de este año, el personal de la Comisaría de Chancay nuevamente lo intervino encontrándole otra vez otra arma de fuego. Ya ante la reiterancia de los ilícitos, fue internado en el penal de Carquín y el día que fue llevado al penal de Carquín intentó darse a la fuga en la ciudad de Huacho. Abrió la puerta del vehículo donde estaba siendo conducido, comenzó a correr, pero ante la rápida reacción del personal policial, se le redujo y hoy por hoy está en el penal de Carquín. La siguiente, por favor. La captura y detención por delito de violación sexual, actos contra el pudor en menor. Este caso fue bastante conocido por la mayoría de la gente. Fue un hecho de un padre que hizo tocamientos a su menor hija, a su presunta intento de violación. La policía inmediatamente cuando tomó conocimiento del hecho, se abocó a su publicación y captura. Capturándolo el mismo día, en flagrancia, se realizaron las investigaciones y esta persona también se encuentra ahorita en el penal de Carquín. Siguiente, por favor. Igual, tenemos acá una detención por delito contra la seguridad pública, tenencia general de arma. El día 5 de febrero, a las 23 horas aproximadamente, en circunstancia que se realizaba un operativo de control de identidad por la avenida Primera de Mayo, se intervino a la persona de William Javier Ojeda Gallardo, de 23 años, y al hacerle el registro personal, se le encontró esta arma de fuego, que se hizo la marca Máscara Unceta, procediendo a hacer las diligencias correspondientes y siendo puestos de imprecisión de las autoridades correspondientes. La siguiente, por favor. La banda, los raqueteros de la balanza. El día 11 de febrero también, personal de patrullaje motorizado, en circunstancia que realizaban el patrullaje por el sector, intervinieron a solicitud de la persona de Aquelín Julca Camilo, de 17 años, que hacía unos momentos, había sido en circunstancia que caminaba por un lugar, había sido víctima de arrebato de su cartera por parte de dos sujetos en una mototaxi. Inmediatamente hubo la reacción del personal policial, logrando la captura de Fernando José Olivo Zatmán, Juan José Nújar Santa Cruz, y Anthony Ray, Olivera Silva. De igual forma, se hizo la documentación correspondiente y siendo puestos a disposición del Ministerio Público. La siguiente. Acá también tenemos la captura de ordenitos contra el patrimonio, roba grabado de vehículos, extorsión, tráfico de litros y drogas y tenencia legal de armas de fuego. Igual, el día 16 de febrero, en hora de la noche, la persona de Olavio Gite, de Vara Estela, se constituyó a la Comisaría manifestando el día 15 de febrero, en circunstancia que se desplazaba por la Centro de Chistos Humanos, la balanza fue víctima de delito contra el patrimonio, robo de su vehículo menor de placa de rodaje 5069 UA, y después estaba siendo extorsionado por las personas que me habían arrebatado. en la modalidad de que habían solicitado el servicio de delivery y el apoyo a la brasa, y le habían arrebatado su vehículo, y después venía siendo extorsionado. Se hizo un trabajo, conjunto con el equipo de inteligencia de la edición policial guaral, logrando la captura de las tres personas, y se recuperó dos motocicletas, una de ellas, la que había sido robada la persona que había presentado la denuncia, y otra que estaba en un día de investigación. También fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Siguiente, por favor. Este es un robo agravado de vehículo con extorsion y tenencia liberal de armas de fuego. De igual forma, ¿no? El día 22 de febrero, al mando de 10 efectivos policiales, con el apoyo del equipo de inteligencia de guaral, en circunstancia que se realizaba el operativo de registro y de 10 de febrero, se tuvo conocimiento que a la altura del robo de Chancay, un sujeto estaba conduciendo un vehículo menor, motocicleta, de color negro, sin placa de rodaje, que al notar la presencia del personal policial, se dio a la fuga, siendo seguido por el personal de la policía, logrando intervenirlo e ingresando a un inmueble. al encontrar la puerta semiabierta y salía del interior una fémina a quien se le identificó con el nombre de Michelle Espinosa Sarazá, procediendo al personal policial interviniente, al ingresar rápidamente al hogar, logrando identificar e intervenir al conductor, quien fuera identificado como Jonel Pau Carlos Cero, de 24 años, alia Orejas, asimismo, en el lugar, se logró intervenir a otro sujeto que se le identificó como Víctor Carlos Berrofi Bernul, atento a ese nombre, Víctor Carlos Berrofi Bernul, 22 años, alia Centrola. se logró también recuperar lo que había sido cortado y se puso a disposición de la Comisaría del sector, perdón, al Ministerio Público. La siguiente. Ahí vemos la organización, esta es la foto de las personas que se intervinan. Ojo con esta persona. Ojo con esa persona que se logró recuperar la moto, un tipo de sonido y otro Satchezón. La siguiente, por favor. Igual, este fue otro caso de un acto contra el pudor en agravio de una menor de 14 años. Se intervino a las personas de Luigi, Leónel, Salvador, González, de 18 años, ¿no? Y quien, este, había tratado de hacer tocamientos indebidos a una menor de edad de 14 años, hacer tocamientos en su parte síntima y fue intervenido y puesto a disposición de la Fiscalía Penal de turno en calidad de delitos. El siguiente, por favor. Los lechuceros de Pampalil. Esto sucedió en la fecha que estuve yo de permiso. Tomás, el Zavala que me pasó durante su día de permiso, logró la captura de esta organización criminal y fue puesta a disposición del Ministerio Público, logró recuperar el vehículo del cual había robado unas aves, bollos, y la recuperación de casi la totalidad de las aves. Siguiente, por favor. Esto fue un trabajo conjunto con la Virandro, la Dirección Nacional Antidroa de la Policía Nacional conjuntamente con la Comisaría de Chancay a la altura del kilómetro 85 de la carretera Panamericana Norte se intervino un vehículo, un camión, lograron encontrar en las caletas se llaman los lugares donde la condicionan para colocar la carga ilícita 350 se lo conoce como ladrillos o taquetes de floridato de cocaína que después de realizado el pesaje correspondiente arrojó un peso de 382 kilos de floridato de cocaína también fueron puestos a disposición del ministerio público para las acciones correspondientes siguiente por favor ya ¿se acuerdan que decía yo que tengan ojo con la persona que le estaba indicando? a pesar de que había sido intervenido ya anteriormente y puesto a disposición del ministerio público nos vemos acá nuevamente el día de hoy ha sido intervenido cometiendo el delito contra el patrimonio robo agravado en agravio de una señora con su a las afuera de la institución educativa Sarazán se encontró con el arma de fuego con las especies que le había sustraído a la señora continuando después con el operativo se logró ubicar también la motocicleta que había participado en este ilícito y se logró también la captura de la persona que venía conduciendo este vehículo que es Miguel Ángel Puri Zunch la otra persona que ya había sido intervenida anteriormente y que fue intervenida esta vez se llama Víctor Carlos de Roque y Bernardo como ven ustedes ha sido capturado en menos de un mes por segunda vez la siguiente por favor ahí tenemos los vehículos internados 15 vehículos internados al depósito oficial de vehículos de lo municipal 181 papeletas impuestas por la inflación al reglamento nacional de tránsito el siguiente bueno este es el apoyo que se ha prestado durante el trimestre se ha hecho se ha puesto en ejecución el plan de operaciones verano de 2019 en la diversa playa de la localidad se ha prestado apoyo al centro de emergencia mujer se ha brindado garantías durante el campeonato nacional creciendo por el fútbol en la etapa nacional los días 5, 6, 7 y 8 de febrero y otras actividades de apoyo que ha realizado la comisaría de Chancar siguiente por favor actividades de la oficina de participación ciudadana se ha hecho ronda mixta con la junta de Sinavi se hizo el inicio del taller de danzas afro y el taller de natación del programa de vacaciones útiles del club de menores amigos de la policía nacional se participó en la marcha sobre la no violencia contra la mujer charlas de participación ciudadana con las juntas vecinales la actividad del programa del club de menores de vacaciones útiles del 2019 coordinación con las instituciones educativas para la conformación de la brigada de autocontención escolar y otras actividades con las juntas vecinales siguientes por favor esto es como ven ahí están las tomas fotográficas de las diferentes actividades que ha llevado a cabo la comisaría de Chancay ¿sigue? bueno eso es brevemente un resumen de lo que ha producido la comisaría de Chancay durante el primer momento muchas gracias 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 gracias